La descarga. Es una fiesta declarada de interés turístico regional, se celebra el día del Carmen, el 16 de julio. Pero comienza el día 14, con un desfile de las numerosas peñas que posee la villa. Al finalizarlo, se reparte, el vino y el bollo, algo que se ha convertido en toda una tradición. La víspera, el día 15 de julio, a medianoche, se celebra el lanzamiento de fuegos artificiales por parte de las peñas, tanto femeninas como masculinas. A las 11 y medio la virgen se y de su casa, capilla, de ambas aguas, sube por la calle rastraculo hasta el ayuntamiento, antiguo palacio conde Toreno, ahí se para la virgen se da la vuelta mirando cara enfrente para su capilla. Ahí empieza a tirar las descarga y voladores de la mañana. Sigue el recorrido por la calle mayor hasta la basílica Santa María Magdalena. A continuación misa solemne cantada por la coral polifónica de Cangas. Durante toda la tarde la virgen está en la basílica, para que la visiten todos los y las turistas hasta las 8 que hacen el recorrido por la calle la fuente hasta su casa. En el medio del puente romano, debajo de la farola se para la virgen y se tira la descarga que dura 7 minutos y se tiran 60.000 voladores. La fiesta dura una semana, pero el culmen de la misma es el día del Carmen, donde la virgen del Carmen marcha en procesión rumbo a la capilla de ambas aguas donde, poco antes de su arribo se detiene en el puente romano, en medio de lágrimas, ovaciones y aplausos, en una reunión perfecta entre festejo y devoción, dando en ese momento inicio a la famosa descarga que es una impresionante explosión de miles de cohetes llamados voladores, tanto manuales como de maquinaria, con una duración de 8 minutos aproximadamente y con un estruendo que no tiene parangón. Las medidas de seguridad son importantes y la gente lo disfruta, a pesar de que en algunos grupos se critica la cantidad de dinero que se gasta en ella. Aún así, considero que las personas necesitan también tradiciones, y esto es más importante que ver únicamente la acostumbrada cara del fan y turco. Durante estas fiestas cangas del Nartea se llena de gente, sus calletillas enroscadas se saturan. Las familias se reúnen, casi como si fuera Navidad, con menicena juntos antes de salir a la calle. Declaradas de interés turístico nacional, las fiestas del Carmen y la magdalena de Cangas del Nartea son unas de las más tradicionales de la región, y definitivamente las más atronadoras. La descarga, con miles de petardos voladores tirados a mano se ocupa de que los ecos lleguen a toda Asturias y más allá. Uno de los elementos fundamentales de esta fiesta son las peñas. La Sociedad de Artesanos de Cangas del Nartea, creada en 1902, es la peña más antigua de la villa, y la encargada de llevar a buen puerto la gran descarga del Día del Carmen, con la ayuda de la peña El Refuerzo y la Andourina. En la Sociedad de Artesanos todo gira en torno a la descarga, afirma Antonio Ochoa, su secretario, es el fin primordial, al que se vincula todo lo demás. Es lo más importante, lo que hace que un año sea bueno o mal. Tanta devoción es lo que explica que durante todo el año se cumpera un evento que dura unos 7 minutos, del que se hablará durante 12 meses hasta la siguiente descarga, que siempre se busca más espectacular que la anterior. Se trata además de una celebración puramente popular, ya que son los propios socios de las peñas los que la financian. La Sociedad de Artesanos es quizá la peña más profesionalizada de Cangas, con aproximadamente 2.400 socios que se reúnen sólo para estas fiestas, pero también hay más de 30 peñas federadas, que llevan a cabo otras descargas durante todos los días que dura la celebración, según cuenta Antonio Ochoa. El resto de las peñas son más pequeñas que la sociedad. En parte porque tienen su propia tirada, en parte porque tienen más actividades a lo largo del año. Las peñas tienden a ser más bien un grupo de amigos, que además de reunirse de cuando en cuando y pasarlo bien juntos, colaboran con las fiestas tirando voladores y juegos artificiales. Normalmente es una zona tranquila y bonita para pasear por Cangas y disfrutar de las vistas, pero durante las fiestas el Puente Romano es una ubicación muy buscada y llena de gente. Es uno de los lugares privilegiados para ver la descarga en todo su esplendor. Y listo. Y listo. ¡Gracias! 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 La descarga este año, tuvieron algunos problemas. La tirada de voladores tuvo dos fallos, uno la noche del viernes y otro la tarde del sábado. Lo cual se aprovechó para tirarlos el sábado a la noche. Otro de los problemas fue la cantidad de gente que hubo, que a la hora de realizar la descarga, las personas estaban en lugares que tendrían que ser prohibidos, pero al no estar acordonados se pusieron. Lo cual se tuvo que realizar un desalojo rápido de las personas, y se realizó un pequeño desconforme por parte de las personas, debido que había personas que llevaban horas esperando. Pero al final todo salió muy bien. Y como siempre os digo, si podéis, visitar esta fiesta, quedareis encantados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!